Mi reina, hay tanto que nunca te he contado Y que por mucho tiempo tuve que callar Pero bueno, hoy se llegó el día Me dicen cuando bebo que te llamo y te menciono en las canciones Me dicen que la pega te contesto en las historias, corazones Pero en cuanto me quitan la botella, ya no sé ni cómo hablarte Y me cansé de ser ese hombre que pretende que no existes Aunque muera por besarte Pero ese fui yo quien te tocaba y a tu puerta También fui yo quien le dio miedo y dio la vuelta Ese fui yo, el de las cartas y las flores También soy yo el que quiere que te enamores De mí, vengo del futuro y te lo juro por mi vida Que allá nos vi Para atender un tequila para ella y su boca para mí Otra ronda de estos besos que yo ya me los bebí Aquí está tu admirador secreto y esta noche pa' tu cama voy Conozco a un amigo que le guste así no te diré quién soy Pero en cuanto me quitan la botella, ya no sé ni cómo hablarte Y me cansé de ser ese hombre que pretende que no existes Aunque muera por besarte Pero ese fui yo quien te tocaba y a tu puerta También fui yo quien le dio miedo y dio la vuelta Ese fui yo, el de las cartas y las flores También soy yo, el que quiere que te enamores De mí, vengo del futuro y te lo juro por mi vida Que allá nos vi Y dice así Vengo del futuro y te lo juro por mi vida Que allá nos vi ¡Gracias!